Señor presidente, veo que cambia usted a su secretario particular también, veo que pasan dos años, que es una aduana inevitablemente, donde los presidentes hacen como un ajuste, ¿no?, como una revisión, vamos a llamarle así, y veo que se viene el tercer año que es el de las elecciones. La suma de todo esto, más lo que advertió usted ayer de cómo ve el año por las elecciones, ¿implica un viraje, un ajuste, un relanzamiento de su gobierno? Algo de las tres cosas, es decir, sí implica, por ejemplo, elevar o fortalecer la parte política del gabinete. Entonces, el secretario de Gobernación por sí mismo, por este infortunio que se dio, y por otra parte, el secretario particular del presidente, con un perfil más político y de mucha experiencia, me va a ayudar a desempeñar mi papel, no de árbitro, porque el árbitro es el IFE, pero insisto, de jefe de Estado, en una coyuntura donde sé que los partidos van a competir fuertemente entre sí. Sí, eso no debe sorprendernos, va a ser un año donde todo el mundo se va a empeñar en marcar el contraste con el otro, si las campañas son para decirle al auditorio por qué yo soy mejor que el otro, ¿no?, pero lo importante para el presidente y para el país es que esta expresión de diferencias no se traduzca en una ruptura insuperable para México, y esta labor de cohesión, de conducción política del gobierno en un proceso electoral que será complejo, requería un equipo que ahora, lo siento, ya mucho más completo y mucho más sólido. Señor presidente, mencionó eso, expresó usted su apoyo a su secretario de Seguridad Pública, lo que me parece natural en un jefe de Estado, o la polla lo quita, ¿no?, vamos. ¿Está usted satisfecho con las cabezas de los integrantes de la vertiente seguridad? Se lo digo por lo siguiente. Porque vimos cómo hubo fallas en el caso del secretario de Gobernación, fallas en torno a su seguridad, lo vimos de un modo dramático, además. Vemos cómo ha asaltado, ha penetrado el narcotráfico de las masas de las esferas en la PGR, cómo ha ocurrido también en la Secretaría de Seguridad Pública. Hay la percepción pública de que entre ellos no se llevan bien. ¿Qué me dice de esto? No, tengo desde luego la seguridad de tener un buen equipo en materia de seguridad, y no sólo hablo por el procurador y el secretario de Seguridad Pública, sino también por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de Marina. La verdad es un muy buen equipo que están enfrentando las tareas comunales. Y de hecho, el tener un buen equipo me ha permitido incluso que la operación limpieza nos permitiera detectar la infiltración del crimen organizado en las instituciones del gobierno federal. Para decirlo con toda claridad, intuíamos, y no sólo yo, quizá muchos mexicanos, que había penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. Pero ya es una gran ventaja para mí el saber dónde está esa penetración, dónde estaban las filtraciones, dónde están las fugas, y empezar a actuar con contundencia. Y son secretarios o procurador que tienen personalidades distintas y roles distintos. En un entramado institucional, por cierto, Joaquín, que no sé si es el más adecuado, pero a final de cuentas en el Gabinete de Seguridad se ponen de acuerdo, tomamos decisiones, doy instrucciones, y vamos avanzando de una manera coordinada. Y los resultados han sido buenos, han actuado cada quien en su ámbito, han hecho una gran labor. El Ejército ha hecho unas detenciones formidables y decomisos de, por ejemplo, es muy curioso, tenemos tres récords mundiales, que no creo que nos podamos honrar mucho de ellos, pero los tenemos. El Ejército mexicano ha hecho el mayor decomiso de armas y municiones al crimen organizado en el mundo. La Marina ha hecho el mayor decomiso de cocaína en una sola operación en el mundo. Seguridad Pública ha hecho el mayor decomiso de dinero en efectivo en el mundo. Entonces son instituciones y dependencias que trabajan coordinadamente. El Ejército también menciona el tamaño del problema, ¿no? Por supuesto. Yo las cifras que daba ayer, ya hemos decomisado, si calculamos la droga que hemos decomisado en dosis personales, hemos decomisado 66 dosis por cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. O bien, más de tres millones de cartuchos, casi dos mil granadas. En el sexenio anterior se decomisaron algo así como doscientas granadas. Nosotros en dos años ya llevamos diez veces más, veintitantas mil armas, ¿no? Hemos puesto a disposición de la autoridad cincuenta y tantas mil personas. En fin, son cifras ya que hablan, como bien dices, del tamaño del desafío. Pero pienso que hay un equipo, primero, muy comprometido, muy decidido, un equipo que está haciendo la tarea en una dificultad muy, muy grande. Último, señor presidente, parece que estamos viviendo la peor crisis económica de generaciones. Una crisis donde todavía no se sabe bien a bien ni cuál es la dimensión, ni dónde está el fondo, ni cuáles son los tiempos, los plazos, ni las salidas. ¿Cómo se puede proyectar o programar en medio de una crisis de esta magnitud? Lo que tienes que hacer es tomar todas las medidas que estén a tu alcance para enfrentarla. ¿Cuál es, por ejemplo, por qué México, déjame hacer una metáfora. Con el cambio climático, los huracanes en México y en esta zona del mundo son cada vez más violentos. Sin embargo, en México tenemos cada vez menos víctimas fatales con los huracanes. ¿Por qué? Porque tomamos las medidas preventivas adecuadas, porque la población ya acopia alimentos o agua, porque pone tapias en sus ventanas, porque vacude los refugios, porque el gobierno está preparado. Y me parece que cualquiera que sea el tamaño de la tormenta que se venga, Joaquín, la clave es estar preparados en México. Y hoy tenemos recursos, reservas, fondos, una economía muy estable. Hemos hecho reformas que dan otra perspectiva sobre el futuro de México. ¿Quién sabe si la reforma fiscal, la reforma de pensiones, la reforma a Pemex, cómo se vería México en medio del vendaval? Pero ahora se ve como una nave mucho más fuerte, mucho más sólida. Y por otra parte, los ciclos económicos, Joaquín, son eso, cíclicos. Tienen puntos muy bajos, como en el que estamos, y tienen puntos muy altos, pero ninguna crisis es para siempre y ninguna bonanza es para siempre. Y lo que hay que hacer es, en momentos de crisis, utilizar el gasto del gobierno, como vamos a hacer, para evitar el ciclo recesivo. Y vamos a invertir en infraestructura, la grande, carreteras, puertos, la refinería, pero también la escala humana. Vamos a reparar todas las escuelas pobres del país, particularmente las rurales. Vamos a hacer caminos que vayan a las comunidades. Vamos a meterle muy fuerte a los proyectos con el cual yo estoy muy interesado de reforestación, de recuperación de suelos. Es decir, proyectos que generen empleo, así sea temporal para mexicanos. Y sé que pasada la tormenta en México, por los cambios que estamos haciendo, si seguimos con un rumbo firme, y creo que esa es la responsabilidad del presidente, sé que la economía mexicana será más fuerte, crecerá más rápido y generará más empleos. Señor presidente, muchas gracias. El contrario, Joaquín.